La vida se desvanece muy despacio y en silencio Lo que era en mi agua pura fue volviéndose rocío Sentí el sonido del mar y el estruendo de las olas Mi corazón latía fuerte sentado junto a aquella farola Como en aquellos sueños de sirenas y caracolas Me escapé por la ventana sin abrirla ni siquiera Salí como sale el preso que encerrado de por vida Sale de nuevo a la calle sabiendo que está en huida Ella la vida se quedó allí observando como huía Sin dar más gritos o sonido que al que escuchaba la bahía Yo me agarraba muy fuerte aprovechando la huida Mientras ella me miraba que dura y bella es la vida Rentamente me fui llenando en silencio y de puntillas Como hace siempre el día cuando le llega la noche Horizontes en mis ojos solo veía las estrellas Y debajo un mundo inmenso de vida lleno en derroche Me alejaba de todo aquello que me tenía encerrado Me liberaba de golpe, me lanzaba hacia el espacio Ya no sangraban las heridas que tanta sangre derramaron Y encontré de nuevo libre la vida que había soñado Ella la vida se quedó allí observando como huía Sin dar más gritos o sonido que al que escuchaba la bahía Yo me agarraba muy fuerte aprovechando la huida Mientras ella me miraba que dura y bella es la vida Ella la vida se quedó allí observando como huía Sin dar más gritos o sonido que al que escuchaba la bahía Yo me agarraba muy fuerte aprovechando la huida Mientras ella me miraba que dura y bella es la vida 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 Que dura y bella es la vida